... Estimados viajeros, bienvenidos a bordo Desde la Ciudad de México Los saluda su amigo Augusto Iniciando esta serie de videos Para la Huasteca Potosina Bueno, en este primer video Espero grabar hasta El estado de Querétaro Todavía no decido si hacerlo hasta San Juan del Río O hasta Tequisquiapan Ya en el camino depende del Tiempo que se haga de video Ya lo voy a decidir Pero lo más seguro que sea hasta Tequisquiapan Bueno, estamos entrando Al Matrolibramiento Así se llama, aunque Matrolibramiento Mexiquense Aunque Todos lo conocemos como la autopista Naucalpan De Catepec Y por qué me metí por aquí Si ya estaba en Vallejo Ya nada más era cosa de seguirse hacia Periférico Ceilán Y salir a la México Querétaro Bueno, por el tráfico que se hace Ahorita les muestro Siempre hay tráfico Miren, aquí Y en la México Querétaro Para variar Unas filotas Filométricas Entonces Para evitar todo eso Yo me voy a ir por la México Pachuca Y aprovechando Les voy a enseñar la salida Si van ustedes a Querétaro Y viven Por el lado de Insurgentes Norte Pues ya no les conviene Andar metiéndose hasta Vallejo Hasta Ceilán Hasta Periférico Se pueden ir por la México Pachuca Y tomar El circuito mexiquense Aunque van a pagar más De caseta Pero evitan todo el tráfico Este camino normalmente Lo toman los autobuses Que salen de la terminal De autobuses del norte 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 El costo de esta autopista Es de 50 pesos Son las 9 de la mañana Con 23 minutos Normalmente el tráfico Es en la tarde Aquí para la caseta Se hace mucho tráfico De autobuses del norte De autobuses del norte Está ligera la fila. Mucho cuidado con los trailers, sobre todo los Thornton, pero... Ustedes vean los ejes de la caja. Mientras más al centro de la caja vayan, colea más. No sé si me explico. Al dar la vuelta un trailer, si las llantas vienen muy atrás, no pasa nada. Da la vuelta y no colea, no pega con la esquina de la caja. Pero si trae los ejes muy adelante, ahí sí puede dar un coletazo. Entonces siempre chequen eso y traten de no pegarse mucho porque a lo mejor... Ustedes están en su carril, pero el camión va a dar la vuelta. O así como estaba incorporándose al girar para... Enderezarse a su carril, ahí es cuando da el coletazo. Bueno, vamos a entregar el boleto que tomamos ahí en la entrada para que no nos cobren el tramo completo. Porque el tramo completo es de $104 pesos. Hola, buenos días. $50,000. Gracias. Bueno, $59 pesos. Nada más ese pedacito, ¿eh? Para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Bien caro, ¿eh? Pero, ¿qué prefieren pagar o estar en la fila del tráfico? Pues yo prefiero pagar. Antes, no sé si se acuerden, aquí había una glorieta abajo del puente. Y ahí agarrabas hacia Indios Verdes. Ahora pues ya no hay salida. Este cuate no debería entrar aquí, ¿eh? Está prohibido. Bueno, ya no hay salida a Indios Verdes, ni hay salida a Pachuca. Por abajo del puente. Si van a Pachuca, miren, hay que tomar este retorno de aquí. Está bien señalizado. Ahora, ¿a dónde salen? Si se siguen derecho, pues salen. A Río de los Remedios, pueden salir a Avenida Central. Pueden salir a la autopista Cierro de la Nación. Pueden salir a Periférico Oriente y la México Texcoco o el Circuito Mexiquense rumbo a Puebla. Conserven su derecha, porque si no, vuelven a entrar al macroliberamiento mexiquense. Ahora estamos en la lateral de la México Pachuca. Muchas gracias. La Valencia Puchar bueno fue un gasto extra esos 59 pesos en realidad pues no los vas a pagar a menos que salgas de donde yo salí yo porque tuve que hacer un encargo y estaba ahí en la progreso nacional pensaba salir directo por Vallejo pero ya vieron como está el tráfico entonces para efectos monetarios de lo que van a pagar de casetas pues esa no es necesaria esa es nada más para que no se haga el video largo porque si no me tocaba cruzar media ciudad hacia la México Pachuca entonces como es muy caro salir de este lado del mexiquense lo que vamos a hacer es bueno voy a revisar primero si hay tráfico permítanme porque si hay tráfico pues no no viene miren esta vialidad de aquí esta lleva a la IFA y llegando a la IFA se incorporan al mexiquense van a rodear más y van a rodear por acá por donde dice Jaldocan pero ya nada más pagarían la caseta de jorobas pasando su pango esta de aquí en esa caseta pagan el equivalente al recorrido del circuito mexiquense más el equivalente al recorrido de la México Querétaro por si se les hace muy cara lo que pasa es que están cobrando las dos en una esa es una forma que tienen para evitar estar poniendo casetas el circuito mexiquense te cobra lo que corresponde a la México Querétaro entrando a jorobas entonces no se ve mucho tráfico lo voy a hacer para ahorrarnos la caseta de Tultepec que está me parece que está arriba de 100 pesos y como ya pagamos ahorita 59 ya no quiero que nada más para salir a la México Querétaro se paguen más de 200 pesos es mucho gasto entonces vamos a aprovechar para aprender todos la ruta de la Aifa que hace poco les hice un video mostrándoles como ahorrarse esa caseta de Tultepec utilizando un retorno que está entrando a la vialidad de Aifa de aquel lado de Tultepec y que creen que ya no cerraron el retorno mala onda no vayan no vayan a creer que fue mi culpa ahí van a decir por andar evidenciando eso ya mucha gente se sabía esos atajos antes de que yo hiciera el video y ya no les gustó mucho al circuito mexiquense que estuvieron ahorrándose la caseta en el sentido en el que vamos no necesitamos usar esos retornos entonces sin bronca podemos pasar por ahí pero los que vienen de norte a sur que querían irse de Zumbango hacia Multitlán ya no lo pueden hacer a menos que quieran aventarse como 5 kilómetros más para llegar hasta la glorieta o llegar hasta otro distribuidor vial del IFA por eso pues hay que buscarle de Zumbango y de Zumbango y de Zumbango La Vida Ya saben pasando esta gasolinera Que es la única que hay O es la primera que hay mejor dicho Luego luego se van orillando a su derecha Y aquí está la salida para la Vía Morelos Y la vialidad Gratuita a la EFA Porque hay otra por la cual ya tienes que pagar allá Tienes que pagar el mexiquense o tienes que pagar La caseta de ojo de agua completa Aquí nada más vamos a pagar 25 pesos Oh no 26 pesos ya Un peso más Gracias 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 Bueno 26 pesos Y vamos a pasar un pequeño tramo De la vía Morelos Pero pues ya evitas Pagar lo que ya les había comentado Como 100 pesos de la caseta De Tultepec Más No sé cuánto te cubren por salirte De la México-Pachuca Ahí a la altura de Arco Norte Perdón, a la altura del Mexiquense Pero aquí ya nada más pagamos 26 Por salirnos a la vía Morelos No sé cuánto te cubren por salirte No sé cuánto te cubren por salirte Aquí es la jungla Eso sí, mucho cuidado con los kamikazes Las combis kamikazes Son dos semáforos Un poquito de tráfico Pero pasas rápido Bueno, de mañana Porque ya en la tarde Es al revés El tráfico es hacia el norte Y aquí se complica Pero en la mañana Puedes usarlo sin bronca Y aquí se va a salirte No sé cuánto te cubren por salirte Y aquí se va a 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 salirte Salida a 200 metros, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Salida a 200 metros, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Salida como ven no hicimos salto total, a pesar de que hay semáforos, pues estuvo tranquilo. Salida a 200 metros, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Salida de aguas negras. Salida de aguas negras. Salida de aguas negras. Sí, van a rodear, pero ya nada más pagan 25 en lugar de pagar 65. Me parece que cuesta la de Ojo de Agua. Y ya si vienen de allá de Avenida Central, pues ya no pagan nada porque nada más ahí a la altura de Plaza de las Américas agarran... pasando Plaza de las Américas agarran el primer retorno pasando las vías para que se ubiquen. y ahí se incorporan a... no me acuerdo cómo se llama la calle, pero salga directo aquí... a esta vialidad. Sonido de aguas. Sonido de aguas. Sonido de aguas. Sonido de aguas. Dios Espíritègio Libre. Sonido de aguas rentaciones do Asia abaixo. En este momento estamos a la par del mexiquense que está a nuestro lado izquierdo, circuito exterior mexiquense, que es la opción también para irse hacia la México-Querétaro, sin embargo, esa caseta de Tultepec está muy cara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Glorieta de la IFA General Felipe Ángeles a caballo Bueno, para la IFA Ahí se ve al fondo Si ustedes vienen y dicen Ah, quiero pasar al baño Me voy a meter a esa gasolinera No hay baño Lo digo por experiencia Si hay baño, pero lo cierran con llave Solo para clientes O sea que Si no cargas gasolina Olvídate, no te conviene pararte ahí Pero ahí en donde está La Glorieta de Felipe Ángeles Ahí hay baños también Nada más que tienes que bajar Yo me paré ahí en la tarde Pero era un sábado No sé si todo el tiempo Están abiertos sus baños Y ya ven que ahí había estacionamiento Es gratuito Estacionas, bajas Por una rampa Y allá abajito Donde está La estatua de Del caballo que vieron Y del general Felipe Ángeles Ahí hay baños también Pero repito Yo cuando fui Andaba aquí paseando con la familia Era un sábado Y si había baños Pero no sé si todo el tiempo Están abiertos Y si vienen a pasear Les recomiendo Que se metan a la zona militar Bueno miren Aquí está la salida Donde dice terminal de carga Terminal de combustible Es la salida Hacia la México Pachuca Ok Miren les muestro Rodean Todo el aeropuerto Y salen a la libre Ok A la libre Pachuca Pero ahí luego Luego se Se van directo a la pista Para los que quieren ir a Pachuca Por este lado Y también se me olvidó Comentarles Pero ahí en la glorieta Está la Tienen que retornar Y como si fueran otra vez A Tonanitla Pero agarran la lateral Y ahí salen al museo O a la zona militar Por si andan de paseo Pues ya se van a la zona militar Está el museo De la aviación Está el museo Del mamut Ya ven que aquí es Una zona Donde había muchos mamut Encontraron bastante Bastantes fósiles Entonces ahí está el museo Lo demás es gratis Incluyendo la entrada A los museos Es gratis Pero si ya quieren ir a comer Hay mucha variedad de comida Y está barato Se los recomiendo Incluso para los niños Chiquitos Hay área de juegos O sea está muy bien La zona militar El día que yo fui Salí como a las cinco y media Y todavía pregunto Oye hasta que hora cierran Porque los museos Lo cierran creo que a las cuatro Y le digo Hasta que hora puedes salir Si hasta las cuatro y media Dice ya te pasaste Ay perdón Pues no me dijeron Bueno aquí a la izquierda Salen a A Indios Verdes Por el Mexiquense Y derecho Salen a Zumpango O a O a Tultitlán Aquí está medio feo Las uniones del puente No estaban así Que yo recuerde Ya parecen topes Bueno lado derecho Zumpango Querétaro Lado izquierdo Tultitlán Toluca Perinorte Y ya nos incorporamos Al Mexiquense Eso es todo amigos También si van a Zumpango Ya no pagan caseta Ya se salen En Zumpango Ya no pagan caseta Bienvenidos al circuito Exterior Mexiquense En un video Yo grabé El circuito mexiquense Pero desde La México Querétaro A la altura de De Perinorte Un poquito Más adelante Hasta La México Puebla Hasta Chalco ¿Verdad? Nos Nos falta conocer Este tramo Pues hacia Zumpango Y Jorobas L árbó o del Gracias. Ahí viene Primera Plus, como ya les comenté, por aquí se meten muchos autobuses que van a la central del norte, para evitar exactamente el tráfico allá en Jesús Reyes Ciroles, Eiland, Vallejo, 100 metros. Gracias. 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 Salida para Zumpango. Aquí está el CEDIS, Centro de Distribución de Herdes, el Chedrawi. Y de Mayonesa, McCormick. Zumpango, Melchorocampo. A nuestra izquierda, perdón, a nuestra derecha, la laguna de Zumpango que estaba leyendo que ya la están secando. En realidad es un vaso regulador, o sea, es un espacio donde llegan las aguas residuales para evitar inundaciones, para evitar que los drenajes de las aguas residuales de la Ciudad de México. Agua residual es agua de lluvia más agua tratada, ya no son aguas negras porque antes de llegar aquí ya recibieron un tratamiento. Es agua tratada más agua de lluvia, pues es eso de las aguas residuales. Ahí se almacenan en la laguna de Zumpango para no saturar todo el sistema de drenaje que expulsa el agua de la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México está rodeada de montañas, de cerros, o simplemente el terreno empieza a subir porque la ciudad incluso se está hundiendo. No tiene una salida natural de agua la ciudad. Entonces todo el agua se tiene que bombear hacia el estado de Hidalgo. Donde se usa en el valle del Mezquital para riego de algunos sembradíos, otra se va hasta allá, hasta la presa de Simapán, el río Moctezuma, el Pánuco. Es interesante también conocer la ruta del agua, tanto del agua potable como del agua residual. Bueno, ¿y por qué están secando la laguna de Zumpango supuestamente? Pues porque al ser una laguna es sitio de migración de aves. Y por la cercanía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues es peligroso que haya tantas aves cerca de un aeropuerto. Esa es la razón por la cual pues ya secaron o están secando. Todo ese espacio que en el mapa todavía se ve azul. Pero ya desde ahí es que subimos el puentecito atrás, ahí se alcanza a ver y ya está todo seco. Ya no hay nada. ¡Oh! Pero ya no hay nada. ¡Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Gracias por ver el video. La Cámara de la Cámara Gracias. Gracias por ver el video Río Cuauhtitlán a la altura de Huehuetoca, Estado de México y a punto de salir a la México-Queretano 4 kilómetros más Río Cuauhtitlán kilómetro 2 salida Coyotepec y Huehuetoca continuamos hacia Quierentaron caseta de obro Coyotec y Huehuetoca Coyoteca bueno como les dije se cobra en esta caseta lo que corresponde al circuito mexiquense y lo que corresponde a la medio querétaro no se exactamente que proporcion pero lo que pagamos son 155 pesos y aquí estamos por primera vez en el canal entrando a la México Querétaro ah bárbaro tantos videos tantos años tantas rutas tantos kilómetros y nunca habíamos estado presentes en esta autopista ya al fin se cumplió el deseo aquí en la tarde la salida para Tula para Jorobas se pone pesada la fila entonces mucho cuidado si agarran esta ruta incorporarse desde el mexiquense traten de pegarse a su izquierda con precaución para que no se vayan a quedar atorados en la fila que se hace para la salida a Jorobas autobuses coordinados ahí anda Pedro ah no Pedro ya no están coordinados donde andará Pedro ya debe estar en ETN esos también van a la Sierra Gorda de Querétaro a Jorobas pues casi una hora de video hasta Tepeji Tepeji Hidalgo 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 la estatua del padre de la patria de Miguel Hidalgo toda grafiteada qué vergüenza Hidalgo 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 Mucho tráfico de pesados en esta ruta la carretera 57 México Querétaro pero antes de llegar a Querétaro está el libramiento de Chichimequillas rumbo a San Luis Potosí Matehuala Saltillo Monterrey Nuevo Laredo así que es el camino más directo entre México y Monterrey que es la segunda ciudad más importante del país en cuanto a comercio industria negocios y habitantes por lo tanto hay mucha carga además zona industrial San Luis Potosí zona industrial en Monterrey zona industrial en Santillo en Querétaro y por supuesto en Nuevo Laredo además de la carga que va hacia Texas hacia Laredo Texas en todo el territorio de Estados Unidos por eso es una de las más transitadas por transporte de carga y de las más peligrosas también por la cantidad de tráfico y de las Gracias por ver el video ¡Ay! ¡Qué bárbaro! No lo vieron porque pasó al lado derecho Pero la camioneta blanca, bueno, ahí la van a ver en la cámara trasera Se metió por acotamiento, o sea La preferencia la lleva el trailer Se entiende que el carril de aceleración no es muy corto Pues no hay, pero pues menudo toca Esperar y se mete a la brava Por eso vieron que como que se hizo para la izquierda un poco el trailer Y también el carrito No lo siguen por el menudo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 y así se hacen las situaciones de peligro y así se hacen las situaciones de peligro Miren como le da el serrón y así se hacen las situaciones de peligro 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 Tampoco no puedo rebasar No puedo creer Ay Pedrito No te enseñaron a hacer tus Direccionales No como van a creer que es Pedrito Pedrito maneja bien Ya estamos cerca del arco norte Te recuerdo que el arco norte Va desde Atlacomulco Estado de México Al norte de Toluca Hasta Texmelucan Puebla Al poniente de Puebla O sea Esta gran carretera Desde Atlacomulco rodea Toda la ciudad de México Y los municipios Y ciudades aledañas Hasta la carretera de México Puebla Este es el famoso arco norte Vialidad de cuota Muy funcional Para evitar Todo el tráfico Antes Tenía que cruzar Por toda la ciudad de México Como el Estado de México Ahí está la salida Puebla Pachuca Tulancingo Oh Guadalajara También Morelia Guadalajara Atlacomulco Espe можно í A O Ex Audit S S Con tros V Depart Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí me aguanta el viernes. Sí, sí, sí. Sí, es que voy a San Luis Potosí también. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video 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 Salida para Huichapan y Calpulalpa Pero no creen que es Calpulalpan 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 el otro es Bolotitlán y ya pagan y se pueden ir a la carretera que viene de Tlacumulco y es una carretera amplia, cuatro carriles y salen allá hasta Los Palmillas la 55, otra carretera que falta por grabar a mí también me gusta esa ruta, Toluca-Querétaro la 55, otra carretera la 55, otra carretera hay para el amigo que siempre pregunta qué líneas de autobuses pasan por esa carretera todas, todas excepto las del grupo ADO esas van para el sur, pero aquí hay de todo a los que van a la frontera, a los que van al Bajío autobuses futura pues va a todos lados va a estar Tijuana incluso es el que rebasamos, dice que va para Aguascalientes saludos al INGE de allá de Aguascalientes ya no he entrado al grupo que sabe qué onda pero ahí si ve el video, ahí están los saludos los que van a ir a la frontera a los que van a ir a la frontera aquí el tema de esta pista es que a veces pues aunque no quieras hay que pisarle ¿para qué? para ir por el carril de los carros a la velocidad a la que van todos o sea, te tienes que adecuar a la velocidad que van todos si te metes al carril de en medio pues a lo mejor si no hay tantos carros tantos camiones vas relajado pero miren aquí por ejemplo ya están haciendo rebases en los carriles de la derecha y lo ideal pues es ir lejos de los camiones llevarlos o muy atrás o muy adelante para evitar peligro entonces siempre son más conflictivos los carriles de la derecha miren aquí por ejemplo está el mantenimiento y por eso ya están aventando para acá este tipo de jaulas a veces traen marranitos a veces traen pollo a veces traen vacas no se peguen mucho porque salpican y yo sé lo que les digo y huele re feo no se peguen mucho y y Este es el canal de bueno es que vengo en carretera y se corta vengo en carretera y se corta pero si aguantame mañana en la noche y yo paso me puro y paso la noche me puro y paso la noche ¡Vamos! 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 ¡Vale, mira se apagó el mapa! Se me apago, no sé por qué se apagó el celular Decía que ya eran más de 5 Gb de video y pedía que confirmara confirmara si quería seguir grabando y dije que sí pero no duró mucho ahí está la salida de Poloquitlán y aquí sí hay caseta de foro la salida de Poloquitlán y aquí está la salida de Poloquitlán y aquí está la salida de Poloquitlán la salida de Poloquitlán y aquí está la salida de Poloquitlán bueno ya se ven los señalamientos para el macro libramiento de Querétaro ya tuve oportunidad de recorrerlo no grabé porque venía con la familia pero andaba ya en el estado de Guanajuato muy funcional porque te evitas todo el tráfico de Palmilla, San Juan del Río, Querétaro y ya te saca a la altura de la paseo ahí te vuelves a incorporar a esta esa salida de Poloquitlán La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Guilherme, Guadalajara, Celaya, saludos al amigo Salvador de Celaya. Y luego, luego está la salida al macrolibramiento. Se llama también Palmillas la caseta del macrolibramiento. Y aquí está la original de Palmillas, la caseta de Palmillas, a 500 metros. Se ve algo de tráfico, eh. No hay muchas casetas abiertas. Son las 11 de la mañana, no sé por qué. No parece que sea el cambio de turno, a veces a las 2, ¿no? 2 de la tarde. No parece el cambio de luz con la segunda mañana, ¿no? 2 de la mañana. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa fue la caseta de palmillas Somos la caseta de palmillas Antes de entrar a San Juan del Río Y les muestro el mapa Bueno Llevamos una hora cincuenta De video Así que yo creo que si Vámonos a Tequisquiapan Porque no quiero entrar a San Juan del Río Bueno, tienes que entrar a la fuerza Pero al Al bulevar principal No quiero entrar al centro Entonces De una vez a Tequisquiapan Y a la izquierda Está el famoso Paradero de San Pedro Ahí paran casi todos los Turísticos Pues está grande A mí no me gusta Porque no he encontrado buena comida Pero hay Baños Hay espacio para estacionarse Hay gasolinera Aquí del lado derecho Se están incorporando Los que vienen de Huichapan O la carretera libre De Pachuca A Topan Ixmiquilpan Uchapan Y salen aquí a palmillas Y a San Juan del Río Querétaro Y o lo que viene de Huichaman Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno al lado derecho la planta describe y por ahí está la planta de Kimberly de las industrias más grandes de aquí de San Juan del Río 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 como ha crecido esto era un pueblito y ahora miren cuántos carros transporte de carga parque industrial el capital Joe y 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 же ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los taxis naranjas de San Juan del Río Allá en Querétaro que siguen siendo amarillos con negro, ¿verdad? Me gusta el color de los tachos ahí en Querétaro, Querétaro capital ¡Suscríbete! Todavía hay más semáforos, ¿no? Es un lío pasar aquí porque no hay trazo ¡Suscríbete! 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 de Tequisquiapan ruta arte queso y vino pues muchos viñedos toda esta zona de Tequisquiapan de Bernal San Juan del Río y la mayoría de los viñedos pues tiene entrada para que tú vayas para que conozcas el proceso de la uva y del vino incluso puedes meterte a hacer el machacado de la uva que se hace descalzo hacer degustación etcétera o de la uva la uva de la uva todo y la uva de la uva y así le Estamos tan cerca de Tequisquiapan Y esos semáforos Se vuelven eternos Bueno, creo que ese es el último Bueno, quieren conocer Caminos de Querétaro Ya saben, el canal de Alex Querétaro 82 Todos estos ya los tiene en video Y ya los últimos Ya los grabo en tiempo real Porque antes los adelantaba Lecha roja Creo que se va hasta acá derecha Y la ruta de la Sierra Gorda Pues va Coordinados Creo que hasta Jalpan Lecha Amarilla hasta Gilitla Y ya de aquel lado Ya entra Grupo Vencedor Ya San Luis Potosí La Ruta de la Sierra Gorda 11 kilómetros más y llegamos a Tequisquiapa nuestro destino en este primer video en este primer video en este primer video en la salida que estaba ahí este pues también es nuevo me refiero a que hace como 10 años no estaba tenías que pasar por abajo en este primer video en este primer video en este primer video en este primer video 21.79 la Magna y 23.49 la Premium la refinería más cercana es la de Salamanca o la de Tula cual será como que está a la mitad en este primer video en este primer video bordo blanco bordo blanco en este primer video en este primer video en este primer video ya en este primer video ya en este primer video pues contribuyó a la contaminación de la presa porque ahí llega el río San Juan tiene altos niveles de contaminación y como sucede en esta época del año está el nivel bajísimo porque en temporada de lluvias desde esta parte de la carretera se alcanza a ver la presa y ahorita no y estamos llegando a Tequisquiapan lugar de Tequisquite o sea sal parador artesanal y luego está la terminal y luego está la terminal de autobuses de Tequisquiapan vamos a ingresar por la lateral para conocer el centro de Tequisquiapan y concluir con este video este primer video de un viaje a la Sierra Gorda de Querétaro hermoso lugar aquí aquí todavía no es la sierra pero ya empieza lo bonito calle el cementerio hoteles Río y restaurante Río y restaurante Río 33 la cámara la cámara la cámara la cámara ¡Suscríbete! Miren aquí, exactamente enfrente de nosotros está lo que se conoce como el Centro Geográfico del país. Bueno, no hay paso para allá porque hay una obra en proceso. A ver por dónde entramos al centro. Ese es el Centro Geográfico. Supuestamente, ahí está el centro de todo el país, pero yo ya he hecho unas mediciones en el Google Air y la verdad que no. Está más para el norte. También dicen que en Aguascalientes, yo creo que sí, en Aguascalientes está más céntrico. O sea que, apuntando al norte, al sur, al oriente, al puniente, hacia todos lados. Sin salirte del territorio nacional. Híjole, aquí también está cerrado. Bueno, pues ¿de qué se trata? Ah, pues es calle cerrada. Ni modo. Ahí es donde entramos, que estaban todos los estacionados en esa calle. Ahí les conviene quedarse, eh. Para que no batallen mucho con el estacionamiento aquí, pues ni sé por dónde ando, pero... No, no hay paso. No, no hay paso. No hay paso. Bueno, es que para el centro nada más... Nada más se puede a pie, eh. Ni modo. Justo ahí donde les comento, entramos. Pues van a caminar poquito, no caminan mucho. Pero ya se evitan andar dando vueltas, porque aquí, la verdad, no hay espacio para estacionarse y hay pocos estacionamientos. Puente de la Democracia. No sé si se siga llamando Río San Juan, pero pues esto viene de la presa, ¿no? Presidencia Municipal a la izquierda. Está bien. Y nosotras, vamos a ver. Pues a ver por donde salimos otra vez Ya para la carretera Y grabar Otro video, yo creo que el otro Lo hacemos Pues yo pienso que hasta Jalpan Jalpan de Cerro Más o menos Para que queden de Dos horas y fracción a lo mucho Vamos de regreso Vamos a cruzar otra vez al río Y pues tampoco hay paso Se está muy enredado aquí Te quisqueapan Principales atractivos De Tequisquiapa Pues están los viñedos El balneario Aquí cerca Pueden ir a una mina De ópalo Y ya les enseñan Todo el proceso También hay Vuelos En globo aerostático Bueno, de aquí para donde Derecha o izquierda Bueno, para acá Porque allá se van al centro Y Pues no hay paso Vamos a salir al Mismo lugar Si están enredadas las calles Con calma Se puede recorrer a pie Pero o no hay ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Viña TX es el viñedo de aquí Aquí dentro de Tequisquiapo Porque alrededor hay bastantes Les voy a poner Ya al final del video un mapa De todos los viñedos que hay En esta zona del estado de Querétaro Pues vamos a salir a la carretera No exactamente por donde entramos Pero pues está complicado ¡Suscríbete! 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 Y volvemos a entrar a la carretera Yo creo que aquí ya terminamos el primer video Aquí adelante lo terminamos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? bueno hacemos una escala para comprar un cafecito y continuar el camino y les dejo el vídeo de la ubicación de las viñedos gracias y no se pierdan la continuación del viaje en el próximo vídeo